Si me miras Hay algo en tu mirada, amor, temor, me vas Me vuelvo como un loco No se echarle a correr No cierra los ojos No se echarle fuerte Darte un beso Y yo te pido, por favor Que no me mires más así No puedo No es posible analizar tu amor, temor Pero pienso todo tiene solución Hay algo en tu mirada, amor, temor, me vas Me vuelvo como un loco No se echarle a correr No se echarle a correr No se echarle a correr No se echarle fuerte Darte un beso Y yo te pido, por favor Que no me mires más así No puedo Me vuelvo como un loco No se echarle a correr O cerrar los ojos O entre echarle fuerte Darte un beso Y yo te pido, por favor Que no me mires más así Oye, qué pasa con tu mirada Que me latima, me mata, me hace engaña Ojos que me miran Ojos que me besan Ojos que dominan Todos mis sentidos Oye, qué pasa con tu mirada Que me latima, me mata, me hace engaña Hay algo en tu mirada Y cuando hacemos el amor Brilla con destellos de locura Oye, qué pasa con tu mirada Que me latima, me mata, me hace engaña Mira cómo me tienes Que ya no sé qué hacer Te lo dije Abusadora Tú me hace ya ya Si me miras así, mandí Tú me hace ya ya Siento tu mirada Tú me hace ya ya ¿Por qué será que tú me no miras nada? Tú me hace ya ya Mira si es así que me vuelvo loco Tú me hace ya ya Hay algo en tu mirada Que me latima Tú me hace ya ya Cómo me tienes Cómo me tienes Tú me hace ya ya Mira si es así que vuelvo loco Tú me haces ya ya Tú me haces ya ya